La explosión en Hidalgo Petróleos Mexicanos informó a la Secretaría de Defensa Nacional sobre la toma clandestina alrededor de las 4 y 50 de la tarde horas, y elementos del Ejército Nacional arribaron a la zona para intentar alejar a los pobladores de la misma, pero estos se resistieron. Pa' que no les cuenten putos, aquí estamos, es la voz de un hombre que grababa a quienes se llevaban combustible en cubetas, tambos, jarras, botes. Tiempo después explotó este ducto de arroba Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo ya van 20 personas muertas, otras 71. Heridas pic.twitter.com barra jhvdvfjk, carlosjiménez, arroba c4jiménez, anuari 19, 2019 Aproximadamente 25 soldados quisieron detener a los pobladores de Tlahuelilpan, sin embargo, no pudieron contener a los cientos de personas que hicieron caso omiso y continuaron extrayendo combustible. La explosión se registró poco antes de las 7 de la tarde horas y hasta el momento se maneja que fue a causa de algunas personas que se encontraban en el lugar fumando. El incendio fue sofocado aproximadamente a las 10 y 30 de la noche horas, sin embargo, ya los cuerpos de decenas de personas que murieron calcinadas quedaron tendidas en el lugar y familiares insistieron en acercarse para poder reconocer a sus difuntos. Incluso, los mismos pobladores encararon a elementos del ejército y le reclamaron por no haber actuado antes de la explosión, sin embargo, fueron los mismos pobladores quienes, no cuocho hicieron alejarse de la toma clandestina. ¿Quién es el culpable? Con información de no me censures y Jorge Becerril anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.